Que te cobre todo, todo lo que ya hiciste Por favor, desaparece que hoy no estoy para aguantarte Que te cambies y que quieras, tenemos solo mucho ¿Y dónde están mis mujeres? Ahí tú en esa palpita arriba Que te quede claro que se hace poder contigo De confirmar que hoy no quiero tu cariño Tu saludo ya es pasado y ahora tengo otra persona Mi vida triste que me lleva hasta la gloria Ay, qué rico Que tan suave en el cielo que en tu vida no haya alguien Que te cobre todo, todo lo que ya hiciste mal Por favor, desaparece que hoy no estoy para aguantarte Que me engañes y que quieras de nuevo solo guardarme Tan suave en el cielo que en tu vida no haya alguien Que te cobre todo, todo lo que ya hiciste Por favor, desaparece que hoy no estoy para aguantarte Que me engañes y que quieras de nuevo solo guardarme Que me engañes y que quieras de nuevo solo guardarme Mira, mi vida no hay nadie Que me engañes y que quieras de nuevo solo guardarme ¡Bien!